Hola a todos y nos vamos al mundo gamer y el día de hoy les tengo una noticia bastante icónica y extraña y es que se ha revelado que Playstation hizo una nueva colaboración pero es una colaboración con una marca de sopa llamada Pasta Gabafalo esta marca es de Reino Unido y nos han revelado que lanzaron oficialmente un paquete de sopa de 500 gramos la cual es vegana les aviso es vegana no hay ningún inconveniente nos han comentado más o menos los precios de esta nueva pasta la cual es de 2.60 euros más o menos 2.99 dólares y unos 50 pesos si es de México entonces por el momento sabemos que es vegana que será lanzada oficialmente ya ya la puedes comprar y también te voy a dejar en la descripción porque aunque esté en Reino Unido lo que es la pasta la vas a poder en comprar así es la vas a poder conseguir en internet en una página llamada Ocado.com el link te lo voy a dejar en la descripción pero dime la verdad te parece bien hasta ahorita sabemos que esta nueva pasta está centrada en los 4 botones de Playstation o sea vas a poder encontrar pasta en forma de círculo en forma de triángulo en forma de X y en forma de cuadrado y vas a poder untar con pasta bolognese o crema queso y lo que tú quieras y no va a tener ningún inconveniente entonces que te parece la vas a comprar es un fanático de Playstation que la vas a comprar para tu colección o simplemente pues para probarla a ver qué tal está espero que te haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo gamer y no te olvides suscribirte aquí a Givesystem donde traemos las noticias más interesantes del mundo geek y dime ¿se te atoja una pasta Playstation? ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!